hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy martes noviembre 5 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno vámonos por más ofertas para la tienda de Walgreens recuerda que las ofertas comenzaron noviembre 3 y terminarían y terminarán noviembre 9 tenemos aquí una oferta en línea para recoger en la tienda una oferta pick up en los productos scat estos productos tienen el precio de 5 dólares ok para estos tenemos un cupón ibc que es un cupón por parte de la tienda de Walgreens que se ve así un dólar y 25 centavos en la compra de uno se puede aplicar a todos los productos que tú lleves y estos son los productos que califican lo que es el único cupón que vamos a estar utilizando en línea pero vamos a estar utilizando también un código que nos va a salir súper mejor no nos están regresando nada así que puedes pagar con puntos ok vamos a estar poniendo 10 productos en el carrito para recoger en la tienda una orden pica por si necesitas estos papeles de papel higiénico o papel servilleta aquí están mis productos en el carrito 5 productos de paquete de papel servilleta serían 25 dólares y 5 paquetes de papel higiénico serían 25 dólares aquí donde dice enter code vas a poner el código 6 20 y te va a descontar lo que sería 7 dólares y 50 centavos como ves aquí más aparte el código de perdón más aparte el cupón por parte de la tienda de Walgreens de un dólar y 25 centavos se está aplicando 10 veces nos está descontando 12 dólares y 50 centavos así que mi total de esta compra es de 50 dólares vamos a descontar lo que sería promos en cupos y en dado caso tú tienes un booster por ejemplo el que pusieron esta semana en algunas cuentas de gastas 40 te estarán dando 8 aquí te afectaría el descuento de 20 dólares no estarías gastando 40 estarías gastando 30 dólares así que necesitas subir tu matemática si es que tú tienes ese booster de gastas 40 te estarán dando 8 pero si no a esta oferta te va a quedar así entonces serían 50 dólares menos 20 de tu compra queda por 30 dólares antes de los taxes puedes pagar con puntos 30 dólares dividido entre los 10 a paquetes a 3 dólares cada uno no es tan difícil hacer la cuenta 3 dólares cada uno así que por si lo que quieren agregar a una de sus compras súper bien se me hace súper precio recuerda que este código 620 se aplica cuando compras 50 dólares o más es el 20% en una compra de 50 dólares o más siguiente oferta sería para los productos ole estos productos ole están en precio en especial esta semana su precio regular es de 41 dólares y 99 centavos y lo podemos encontrar por 24 dólares y 99 centavos esta cremita hidratante para estos esta oferta solamente la puedes realizar en línea para estos tenemos una oferta que dice gastas 45 dólares o más en productos selectos de ole y obtén 15 dólares wall ring cash rewards recuerda que cuando dice spend gasta no se puede pagar con puntos esta oferta ok es en línea para estos tenemos bastante cuponcitos en línea para recoger en la tienda y vamos a necesitar nuestro recibo para que esta oferta nos salga súper mejor ok entonces tenemos cupones digitales disponibles por ejemplo tenemos uno de 4 dólares en la compra de un producto ese no le vamos a dar clip yo le di clip pero no traten de no darle clip o en línea se va se va a aplicar el cupón de más alto valor así que no hay problema si le dan clip ok tenemos este de 14 dólares en la compra de dos productos y tenemos uno de 8 dólares en la compra de un producto de dos productos ok 8 dólares en la compra de dos pues mejor es el de 14 verdad entonces yo voy a estar agregando esta una oferta pica para recoger en la tienda y voy a estar agregando otro producto de ole que cuesta 29 dólares y 99 centavos en este caso ole vitamin c este amarillito así que uno cuesta 24 dólares y 99 centavos el otro cuesta 29 dólares y 99 centavos vamos a utilizar el código 6 20 el código 6 20 nos va a descontar 8 dólares y 20 centavos ok y el cupón de 14 dólares se está aplicando recuerde que tenemos un cupón de 14 dólares en la compra de dos es muy importante si tienen otro código no se les va a aplicar el código 6 20 ok y vámonos con las cuentas por mis productos se me hace un total de 54 dólares y 98 centavos ok tenemos promos en cupons que son descuentos de la tienda muy importante descontarlos porque recuerda que es una oferta de gastas 45 te estarán dando 15 dólares así que descontamos 8 dólares y 20 centavos mi cuenta baja a 46 dólares y 78 centavos estamos súper bien para gastar 45 y que nos regresen los 15 dólares no hay ningún problema solamente recuerda que no puedes pagar con puntos descontaremos 14 dólares del cupón manufacturero mi total a pagar antes de los taxes antes de los taxes es 32 dólares y 78 centavos ok 32 dólares y 78 centavos antes de los taxes me estarán regresando 15 dólares por gastar 45 en productos soleil la compra baja a 17 dólares y 78 centavos por estas dos cremitas que ahí yo creo que ya es un buen precio 17 dólares y 78 centavos por las dos cremas dividido entre las dos a 8 dólares y 89 centavos cada uno antes de los taxes ahora si tú eres de los afortunados que te dieron el booster de gastas 40 te estarán dando 8 si tú eres de esos afortunados de los 17 dólares y 78 centavos te van a perdón de los 15 dólares te van a regresar 8 dólares adicionales que serían 23 dólares si tú eres de esos afortunados que te dieron ese booster así que la compra y nos quedaría por 9 dólares y 78 centavos si es que te dieron el booster de gastas 40 te estarán dando 8 a no a todas las cuentas nos dieron ese booster que sigue vamos a subir nuestro recibo al website de png good everyday.com rebate ok ahí tenemos una oferta creo que es límite de una sola vez por casa si no me equivoco o tiene o puede ser dos pero tenemos una oferta que dice que gastas 30 dólares en selectos productos del png en productos de la cara y te van a estar dando 10 dólares en una tarjeta visa tú tienes que llenar esa información ese formulario ya ya lo hemos hecho anteriormente ese formulario mandas este el recibo la foto y ellos te van a contestar esa tarjeta esa tarjeta te llega como de tres a cuatro semanas se tarda en llegar esa tarjeta de 10 dólares que es una tarjeta visa lo puedes gastar en el lugar que tú quieras solamente que es una tarjeta visa de 10 dólares si te dan los 10 dólares y tú tienes el booster de gastas 40 te dan 8 esta oferta te va a quedar gratis antes de los taxes ok gratis antes de los taxes si no esta oferta te va a quedar nos había quedado por 17 dólares verdad 54.98 menos 8.20 menos 14 dólares 32.78 menos 15 de los well bring cash rewards nos habían quedado por 17 dólares y 78 centavos si subes tu recibo a lo que es la png good everyday punto com rebate te van a estar dando 10 dólares en una tarjeta visa los productos te van a quedar por 7 dólares y 78 centavos los dos productos si es que no tienes un booster si no tienes un booster estos dos productos te van a quedar por 7 dólares 78 centavos dividido entre los dos a 3 dólares 89 centavos cada uno antes de los taxes que es un buenísimo precio si tienes el booster te va a quedar completamente gratis antes de los taxes recuerda que esa es una oferta solamente para realizarlo en línea perdón y no se puede pagar con puntos buenísima oferta para realizar en productos o ley es un poquito así tenemos que sacar de nuestra bolsa pero nos van a regresar la recompensa de 15 dólares cuando gastas 45 y si subes tu recibo de 10 dólares de visa así que espero que la puedan realizar y bueno esto sería todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima que tengan un feliz día cuídense mucho bye